Hola, soy Natalia, curriger de preservación de Kelownios. Él es Yellow, una tortuga de patas palmeadas, y te voy a platicar un poco de su especie. Posee un color claro, casi amarillo, su corazón es oscuro, y su talla es de 25 centímetros de largo, y habita en lagos y pantanos de Colombia, Venezuela, Brasil y Guatemala. Usualmente les gusta la arena y nadar. Su alimentación es de frutas y verduras, y ocasionalmente de grillos, carajoles y babosas. Recuerda que antes adquirir una especie, ya sea de un perro a una tortuga. Es tu seguridad, tu seguridad, y la seguridad de todos los que te rodean, es tu responsabilidad. Soy Natalia, una curriger, y recuerda, seguimos en nuestras redes sociales, y conoce el lado oculto de la preservación.